Caballas ha presentado ya sus alegaciones a la ordenanza de limpieza pública y gestión de residuos que se aprobaba de forma inicial en la sesión plenaria del pasado 27 de abril. Ya en aquel momento la formación dirigida por Mohamed Ali anunció que presentaría alegaciones al texto, unas alegaciones que ahora se hacen efectivas y que incluyen distintos aspectos. En primer lugar, desde Caballas se considera que en el caso de que los infractores sean menores, las sanciones no deben recaer sobre sus padres o tutores legales ni tampoco ser de carácter económico. Los localistas consideran que este tipo de sanciones deben sustituirse por trabajos a la comunidad de carácter medioambiental y tener una dimensión pedagógica. Otro de los aspectos que Caballas considera que deben modificarse en esta ordenanza es el punto que califica como infracción grave depositar los residuos fuera del horario establecido. Para los localistas este tipo de infracciones debería tener carácter leve, al igual que la no recogida de los excrementos de los animales. Tampoco considera oportunos esta formación los tramos sancionadores que considera desmedidos y para los que realiza su propia propuesta y el apartado 3 del artículo 112 que para Caballas excede las facultades que puede y debe tener el ciudadano denunciante. Finalmente, la formación que dirige Mohamed Ali considera que la ordenanza debe recoger las obligaciones de la Administración para que los ciudadanos cuenten con los medios suficientes para cumplir con las exigencias de la ordenanza. En este caso, Caballas propone la existencia de al menos 20 contenedores por cada 1.000 habitantes, dos contenedores de recogida selectiva por cada 500 habitantes y, en el caso de las papeleras, una por cada 40 habitantes, debiendo mediar no más de 120 metros entre cada una de ellas y no más de 50 en las zonas comerciales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!